Cambiando el aceite y el filtro del aceite del 600 parte 1 Bueno, después de haber estado rodando con él un poquito por el pabellón lo primero que quería hacer era cambiarle el aceite y obviamente el filtro entonces le eché este producto que limpia el motor por dentro y le dejé unos minutos al ralentí tiene que estar como unos 15 minutos antes de sacar el aceite y bueno, después de haber pasado ese tiempo empecé a quitar el tapón del aceite que la verdad estaba bastante duro, lo tuve que echar un poco de W40 y ya con eso salió bien viendo el color del aceite no sé hace cuánto que se le habría cambiado el aceite a este coche junto a las bujías era una de las cosas que quería cambiarle sí o sí aquí podéis ver todo el aceite que salió y bueno, pensaba que iba a necesitar una junta para el tornillo del aceite pero por cómo es el tornillo creo que no hace falta entonces ahora tengo que calcular 2,7 kilos que no litros de aceite y volvérselos a echar, pero antes cambiar el filtro como no tenía las herramientas adecuadas para quitar el filtro tuve que ir a comprarme esta sé que existe otro tipo de útil para quitar el filtro como los de correa o cadena pero esos no me valían por dónde está ubicado el filtro entonces bueno, aquí lo veis muy rápido pero igual estuve como 20 minutos para intentar quitar el filtro porque estaba bastante duro y bueno una vez quitado salió bastante aceite y tuve que quitar una de las bujías para poder sacarlo y este es el estado del antiguo filtro que tenía hasta golpes y bueno, aquí podéis ver el estado de donde se enrosca el filtro que estaba lleno de aceite usado y después de limpiarlo quedó así bueno, después de haber quitado el filtro antiguo me puse a poner el filtro nuevo escogí esta marca ya que el filtro anterior no daba la suficiente presión en el circuito del aceite y no se apagaba la luz de aceite que significaba que no tenía suficiente presión en el circuito entonces bueno, le di un poco de aceite a la junta y me puse a colocarlo y bueno, una vez colocado ya el filtro nuevo ahora tocaba poner el aceite luego lo mediré con la varilla pero ahora le tengo que echar 2,7 kilos de aceite al motor una vez echado todo el aceite tocaba mirar la varilla para ver si faltaba de echar algo tiene que estar entre estas dos rayas así que lo que le faltaba le eché y ya estaba perfecto así que ahora solo tocaba arrancarlo para ver si funcionaba y bueno, lo dejé como unos 10 minutos al ralentí y luego me di unas vueltitas por el pabellón así que con lo que le hemos hecho ahora el 600 irá más fresquito